de regreso a Puerto Rico gana el juego que le encanta a mi mamá ya en las piedras él sabe lo todo por un Mazda nuevo y por 10 mil dólares Mazda CX3 espectacular con tecnología sky active también tecnología de seguridad sistema de entretenimiento Mazda connect y cámara de reversa cortesía de nuestros amigos de bella crew oye tenemos yo creo que le doy un fuerte aplauso a Kenneth que lo ha hecho espectacular hasta ahora Kenneth salúdame Kenneth a nuestros amigos que están sintonizando en este momento o que no no habían visto el programa esta es la situación Kenneth como empezamos el programa nuevo Kenneth es el primer participante Kenneth hasta ahora no ha fallado no ha fallado cuando Kenneth en algún momento falle una pregunta y entonces va a venir otro participante si ese participante hace más preguntas correctas que tú entonces te saca del carro y viene el próximo y así seguimos la temporada pero en este momento el carro es tuyo hasta ahora Kenneth te hago una pregunta porque siempre me dicen mira ese muchacho va todos los días a Telemundo a ti te gusta venir acá a mí me encanta esto ha sido una experiencia inolvidable todo el mundo ha sido súper nice conmigo qué bueno o sea que te gusta venir para acá me encanta me encanta yo que estoy estudiando cine esto ha sido para mí tú que estás estudiando cine puedes ver las cámaras puedes ver los técnicos cómo se mueve cómo funciona todo y de verdad que me encanta y me está encantando lo que es el el negocio de la televisión del entretenimiento muy bien muy bien Kenneth esta es la situación tú tienes 50 preguntas acertadas yo voy a comenzar a preguntar ahora pero si fallas en algún momento lo dejamos ahí y entonces el lunes viene el próximo participante estamos listos para comenzar listo esto es el sábelo todo por el carro y por los 10 mil dólares tienes primera pregunta que se mide con la escala de richard a la cantidad de calor en un sistema de la magnitud de un terremoto la ve la magnitud de un terremoto la ve si la magnitud de un terremoto y eso es correcto próxima pregunta entre qué dos continentes se encuentra el estrecho de bering a asia y américa b áfrica y asia y américa y asia y américa así américa correcto mis amigos en su casa jueguen con su esposa jueguen con su esposo con sus hijos se divierte la pasan bien y aprenden un montón aquí en puerto rico gana que este juego está diseñado para eso para que usted en su casa se divierta en familia vamos para la próxima pregunta está la contesta mamá en su casa vamos a ver en qué continente se encuentran los montes pirineos a américa central de europa te la repito que ok en qué continente se encuentran los montes pirineos a américa central de europa en europa aseguro seguro y eso es correcto es que me gusta molestarte porque te veo la cara me gusta molestarte próxima pregunta con qué nombre se conoce al pigmento responsable del color de la piel el pelo y los ojos a melanina b antocianina con qué nombre se conoce al pigmento responsable del color de la piel el pelo y los ojos a melanina b antocianina melanina la 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 correcto melanina que me estás asustando para que sepas me estás asustando que si era muy nervioso lindo próxima pregunta no ¿A qué movimiento artístico perteneció el escultor Yaya Lorenzo Bernini? A. Expresionismo. B. Barroco. ¿A qué movimiento artístico perteneció el escultor Yaya Lorenzo Bernini? A. Expresionismo. B. Barroco. La B. Barroco. La B. Barroco. ¡Correcto! Kenneth, te hago una pregunta. ¿Alguna vez no te la sabes y escoges una de las dos, la mejor que tú entiendes? Esa al menos me acordé de la clase de arte moderna que cogí. Ah, muy bien, te acordaste de la clase de arte moderna. Próxima pregunta. ¿Cómo se llama la rama de la zoología que estudia a los mamíferos? A. Mastosología. B. Mamiferología. ¿Cómo se llama la rama de la zoología que estudia a los mamíferos? A. Mastosología. B. Mamiferología. La B. La B. Mamiferología. ¿Sí? 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 La B. Mamiferología. Déjame pensar todo. Kenneth, aquí ya el público te quiere mucho. Están contigo tu familia. Pero quiero decirte que esa no es la contestación. Llegaste hasta este momento. Quiero que le den un fuerte aplauso a Kenneth. Kenneth hizo 55 preguntas acertadas. Tú vas para el carro porque el lunes viene alguien a participar y tiene que pasar las 55 preguntas para ganarte. Así que vamos a montarte en el carro. Móntate, Kenneth. Móntate en el carro. Vamos a montarla en el carro. Fuerte el aplauso para Kenneth. Móntate, Kenneth. Móntate, móntate. El lunes viene el próximo participante. Kenneth, lo hiciste espectacular. Puerto Rico te quiere. Quédate ahí. Yo vengo. Ya me invito. Vamos a una pausa. Esto es Puerto Rico Gana. Y luego de la pausa sigue la diversión en Puerto Rico Gana.